¿Así que te gusta el rock and roll? A mí me mola esa canción. ¿A qué ha venido eso? Esa canción es para pardillos. Llevo tres años pidiendo a Carl que la quite de la máquina y ponga algo de Lee T. Joe Warden o Bill T. Jones. Pero es que Foyanson está intentando prohibir el rock and roll. Eso es lo que él se cree, pero nunca podrá con el rock.